¿Qué hacemos? ¿Por qué? Esto cada vez está peor, me escucho. Qué difícil es dejar a un lado un recuerdo que jamás se ha querido olvidar. Qué difícil es seguir caminando aquí solo sin tu amor que se fue sin avisar, sin un adiós. Y quizás no pueda descifrar el misterio de tu ausencia y porque esta soledad y aquí estoy tratando de olvidar pero sé que volverás a mí. Qué difícil es continuar así despertando sin tu amor y viviendo sin tu luz Qué difícil es dejar un sueño ver que el cielo se esfumó sin ninguna explicación sin un adiós. Y aquí estoy tratando de olvidar pero hay algo que me dice que a mi lado volverá trampas del amor trampas del dolor que la vida nos jugó mientras tú y yo estamos ¿Pero qué es este desorden, por favor? Dios santo, mire esto. ¿Ah? Mire esto, por Dios. ¡Ay! ¡Patricia! Ay, Germán. ¿Está bien? Perdón. Sí, por lo menos que lo encuentro. Sí. Germán, tengo que mostrarle una cosa. ¿Ahorita? Sí, ya, venga. Pero... Venga, 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 siéntese. Sí. ¡Mire lo que tengo! ¿Qué? Tengo dos entradas para ver los niños cantores del Sinu. ¡No! ¡Sí! ¡Es lo máximo! ¿Quiénes son? No sabe quiénes son. No sé. Pues son unos niños del Sinu que cantan. Ah, sí, ¿no? Sí. No, no los conozco. No. Ah. Bueno, pero tengo también... Jorjito Avendaño. Dos entradas. ¡Ay! Ese es el de... ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ese es ese! Sí, sí, sí. ¿Vamos? ¿A verlo a él? Sí, los dos. ¿Cómo? ¿Con qué tiempo, discucho? Estoy hasta aquí de tiempo. ¡Ay, Germán! Vamos, saque el tiempo. Pasamos un buen rato. No. Patricia, es que no puedo. Mire, mire cómo tengo el gimnasio. Mira esta cochinada, ¿verdad? Bueno, está bien, mire. No me diga que no. Piénselo. Y después me dice. Pues... ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡No, está bien! ¡No, es que de verdad no debes... ¡No me digas que no! ¡Carca Zuricata está buscando lo que no se le ha perdido! ¡En serio que me tiene hasta aquí la hijo de la pelona esa! Oye, Pati, venga, ¿qué pasó ahora? ¿Qué tiene... ¿Qué le pasó de qué o qué? Pues es que, bueno, si desayunó a la crán, entonces hacemos el programa mañana, ¿no? ¿A la crán? Sí, a la crán. A la crán, a la crán, papito, la hijo de la pelona esa de la Patricia que se le metió allá a su taita. Allá enseguida, enganchada como una sanguijuela. Y le dijo una cosa, yo era tan David. ¿Qué? El día que usted menos crea a esa hijo de puerca, venga, ¡tan! Le da la puñalada trampera a su papá. ¿Puñalada trapera será? Trapera, trapera, la que sea, pero es esa que dan por la espalda. Yo sé por qué le lo digo a usted. Venga, Pati, ¿pero usted por qué dice eso? Papito, porque ya me echaron el hijo de puerca a cuento. Allá la vieron metida en el gimnasio, papito, enganchándole así a su papá. Venga, ¿y quién le contó? La gente, la gente del pueblo huelhoa. Pati, pero seguramente ella está ayudándole con el recibo de la luz. Ay, ¿cómo hacía el recibo de la luz? Pues sí, sí, es que este mes hubo un problema y parece que llegó como cobrando el doble. ¿Está seguro de eso, papito? Sí, es en serio, pues porque ¿qué más, Pati? Porque usted se siente solo, Germán. Ay, Frito, por favor. Yo siento que ya es hora como que usted reabra su chacra del corazón y se abra nuevas oportunidades. ¿A quién le dijo que yo me siento solo? Usted, usted me ha dicho que a veces no se halla. A veces, no siempre, a veces. Cualquiera se puede sentir solo a veces. Yo sé que usted le quiere guardar respeto a la memoria de la chiquitara, pero es que usted sigue vivo, usted no ha fruncido. Ya, sí, ya, terminó, por favor. Vea, no, y yo sé que la chiquitara, en la dimensión que esté, ella no quiere que usted esté así, solo y acongojado. ¿Y ustedes saben que estoy yo solo acongojado? ¿Por qué? Lo veo en tu rostro. Ya, ya, por favor, tema cerrado. A ver, concentrémonos. Tengo que pagar este recibo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Ya lo pagaron. ¿Ya lo pagaron? Ya lo pagaron. ¿En serio? Ya lo pagaron. ¿Y quién lo pagó? Ya lo pagaron. ¿Para qué? ¿Me lo pagaron ya? Dejecí de esa bobada. Pero... Ay, Paty, de verdad, de verdad es que le agradezco mucho. Tranquilo, mi gordo lindo, usted no tiene nada que agradecerme. Pues, ¿cómo que no? Este es un favor que no se le hace a cualquiera. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Sí, de verdad no tengo como agradecerle. Sí, papito, ¿usted va a tener con qué? Tranquilo. No, bueno, pues en este momento no, pero a fin de mes cuando me paguen las clases particulares sí lo voy a poder pagar. No, yo sé, papito, usted me va a pagar, pero si quiere me puede dar un adelanto, papito. Me regala un tiempito así nomás y se deja querer tantico nomás. No, yo prefiero en platica, bizcocho. No, pero venga, es solamente un adelanto. Regáleme tiempito, papito. Chiquito. A ti, que esté muy bien. Gracias nuevamente. Hoy. Pero venga, papito, no me cuelques, mi gordolito. Te amo, mi amor. ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha pensado? ¿De qué? ¿De qué? Pues de su soledad, de su acongojamiento. Frito está muy cansón con ese tema, de verdad. Por favor. ¿Pero qué ha pensado? ¿Qué va a hacer? Voy a hacer lo que todo macho alfadaría en estos casos. Ah, claro. Y acción. Hola, amigos del ayer, del hoy, del mañana. Calle la gente y déjense hablar. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de arpías. Sí. De esas arpías que se van trepando con los hombres así. Se van montando como insectos. Como trepadoras metiéndosela a los ojos con los hombres. Corta. Pati, corta, corta. Luego no íbamos a hablar de los insectos. No era el problema de los insectos. Sí, pero es que me provocó el de las arpías, que es mejor. A mí también me gusta. ¿Cierto que sí? Sí, sobre todo porque hay mucha variedad de arpías, ¿no? La arpía es chiquita, la medida. Doña Grace. Hola, chica. Y me encanta tu hostis hoy. Gracias. ¿Me da unos chicles, por favor? No hay chicles. Hay habas. ¿Qué es el chicle voy a hacer si le gusta? Sí, hay habas. Venga, pero su merced sí tiene su dentadura natural para poder aguantar la mordida. ¿Tiene carillas? No, bueno, si no hay chicles, me voy. Ah, bueno, chica. ¿Qué tal? Sentí como una energía picha. ¿Por qué no hace también un programa sobre la energía picha? ¿Sabes que sí? Buena idea. Papito, entonces mire, usted agarra esa rata y me la tira en el momento que yo le diga, ¿oyó? Le paso la... Arría, gente, ¿y cómo va? Ay, madre... Pati, ¿vieron cómo le hizo esa hijuepuerca? ¿Qué es la ruja? ¿Qué es la ruja? ¿Qué es la ruja? Mamita, mamita. Su merced tiene que disimular ese escozor que le produce la chica porque ella además es una monarquia y yo sé que es peligrosa muñeca y además su merced actuando ahí como novia celosa, ¿no? ¡Qué maldobla, celosa! ¡Volvíese! ¡Ya me tienes a tu cesta! ¡Tiene ningún celosa! Pati, Pati, pero... ¡Díse que tal esta llena! ¡Pero, Pati! ¡Pero, Pati! ¡Pero, Pati! ¡No!